Muchos hombres vio cantando, yo los quiero desafiar Si alguno canta conmigo, pronto los quedé a callar Pronto los quedé a callar, pronto los quedé a callar Muchos hombres vio cantando, yo los quiero desafiar Oigo un burro reunando, pero yo no veo ninguno Si será un quique de gallo, cantando con decimulo Cantando con decimulo, cantando con decimulo Oigo un burro rebotando, pero yo no veo ninguno Del gallo me gusta el canto y del burro el instrumento Del cantar lo que me gusta, es cantar con fundamento Es cantar con fundamento, es cantar con fundamento Del gallo me gusta el canto y del burro el instrumento Pa' cantar con fundamento, hace falta me meter Pecho, garganta y oído, y cantar sin ofender Y cantar sin ofender, y cantar sin ofender Pa' cantar con fundamento, hace falta me meter Y cantar con fundamento, hace falta me meter Pescador de Canarias Hombre sufrido, hombre sufrido Hombre sufrido, hombre sufrido No abandonar la barca, ese es tu signo Cuando yo vengo a verte, píntate un poco Que yo por tus colores, me vuelvo loco Que yo por tus colores, me vuelvo loco Corazones partidos, yo no los quiero Yo no los quiero Yo no los quiero Yo cuando doy el mío, lo doy entero Yo cuando doy el mío, lo doy entero De la tierra te llegan voces queridas Voces queridas Voces queridas Voces queridas Voces queridas En tiempos de mi abuela Animando el regreso de la partida Animando el regreso de la partida en tiempos de mi abuela no había otra cosa, no había otra cosa, por eso la familia son numerosa. Dice que no me quieres porque soy chica, porque soy chica, más chica es la pimienta, y el mojo pica, más chica es la pimienta, y el mojo pica. Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado, pongan cuidado, porque las seguidillas se han terminado. Porque las seguidillas... No me mires que nos miran y dicen que nos queremos, mira primero a quien mira y luego nos miraremos. No me mires que nos miran y dicen que nos queremos, mira primero a quien mira y luego nos miraremos. Aunque el amor se disfrace, aunque se tape y se moce, Por mucho que disimules, donde hay amor se conoce. Aunque el amor se disfrace, aunque se tape y se moce, Por mucho que disimules, donde hay amor se conoce. Por mucho que disimules, donde hay amor se fuela, como sea chica, ya nos miramos. No me mires que disimules, donde hay amor se hizo. Por mucho que disimules, donde hay amor se stanque y Ghana, Ya no existió para nadie Donde empiezas y donde trabajas Y el destino que nos une y que nos separará Yo estoy sola, pero sé que estoy en el amanecer Santiago de Chile, entre el distante montaña Y de toda la luna, desde el frente se encontró Y no a toda la vida, hasta la media enamorada Y la señorita de San Juan, que nos ha confesado Y con los de Dios Oh, con mis amigos, desde la calle pasamos las horas Oh, con mis amigos, por encima de todas las cosas El niño aceptó que su hermana Isabel Ya no me trabajó Y sabes por qué, no le dieron ni la gracia Porque estaba sin otra razón Y ya no es verdad, fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar La infestión de tu jefe en un minuto más Oh, con mis amigos, en la calle pasamos las horas Oh, con mis amigos, por encima de todas las cosas Oh, con mis amigos, por encima de todas las cosas Oh, con mis amigos, en la calle pasamos las horas Oh, con mis amigos, en la calle pasamos las horas Oh, con mis amigos, por encima de todas las cosas Por encima de todas las cosas Oh, con mis amigos, en la calle pasamos las horas Oh, con mis amigos, en la calle pasamos las horas Oh, con mis amigos, en la calle pasamos las horas Buenas noches, espero que se lo estén pasando muy bien, se echen un vasito de vino, se echen una tapita o un postre, o las dos, yo haría las tres, vino, tapita y postre, eso está claro. Vamos con la siguiente canción, somos Recover, espero que esto les guste y que mueva el esqueleto, ¡vamos allá! Vamos con la siguiente canción, somos Recover, espero que esto les guste y que mueva el esqueleto, ¡vamos allá! Para no verte más, yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Si logras sobrevivir, habré un silo de maldad, preguntarás de dónde estás, preguntarás de qué pasó. Y ya no miras tu mar, sin preocuparte de nada más, pero ya te haces a volver, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus votos, yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus votos. Muchas gracias. Vamos para todas las morenas, ahora. Vamos para todas las morenas. ¿Cuántas morenas hay aquí? Yo no las veo. Las morenas, que levanten la mano, por favor. ¿Morena? Sí. ¿Hay cuatro morenas en esta plaza? Sí. ¿Dónde están las morenas? ¿Hola? Vamos allá. Todas las morenas. Vamos a ver cómo se mueven esas morenas, que las estoy vigilando. Ya no. ¿Para que no se ve algo? Sí. ¡No, no! ¡No! 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 Ya no te creeré, estoy sin ti, mis labios te deciden por ti. Y déjame ver un caos dentro de ti, para que brote tus deseas de bailar. Infierta y paraíso dentro de ti, la luna es un sonido como brillar. De nada hizo callar, no te muestro de cero. Ya amas en los muros, voy a conseguir bailar. Baila, baila morena, bajo de esta luna llena. Ándale de morla, ándale de morla. Baila, baila morena. Baila, baila morena. Ya no te quiero yo tanto. Baila, baila morena. Baila, bajo de esta luna llena. Ándale de morla, y baila. Ándale de morla, bajo de esta luna llena. Baila morena. Baila morena. Baila morena. Ya no te quiero yo tanto. Ya no te quiero yo tanto. Baila, baila morena. Bajo de esa luna llena Abre de burlar Y baila Abre de burlar Bajo de esa luna llena Baila morena Bajo de esa luna llena Bajo de esa luna llena Bajo de esa luna llena Abre de burlar Muchas gracias Bueno, vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Que yo creo que la mayoría de nuestro gran público sabe con esto Y solo quiero pegar en la radio Y solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado Está de un dudado De ver que sufriendo Cada centavo Estemos todos Y vámonos para Miami Voy a los que voy A volver Me dejamos A la vida de así A vivir de canciones De ser ilusiones Que roban diez mil corazones Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarme una cosa grande Y solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Bananquía Antes de Sevilla hasta Nueva York ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo también quito quiero Me van a enseñar El trabajo de televisión misión. Yo soy peor a mi primer millón. Apenas tienen un llamado a mi Dios, yo tengo un amigo, soy todo un amigo con línea directa al cielo de tantas estrellas. Pues andale, de aquí para allá con Paulina Murio y Alejandro Sanz. Aquí la querida Paulina solo es una amiga. Yo no quiero quedar en la calle para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, que no te quede pa' tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados de esta canción Desde Kabul hasta Curaçao, desde Cayo hasta Panamá Yo solo quiero pegar el ladrillo, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, que no te quede pa' tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados de esta canción Les voy a like y lanzo alguno, pero tengo nada que saco Oh 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 He, 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 he He he, he, he he, 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 he ¡Ké, he, 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 he! Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a romper sin pensar en la cuenta Comprar tu vestido, buscarle la renta Aquí de aquí viene mi primer millón Yo solo quiero bailar en la radio 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 Y dice así Yo solo quiero bailar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todo lado de esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta New York Yo solo quiero bailar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Gracias Bueno, ¿cómo se lo están pasando? ¿Cómo? ¿Ustedes? ¿Ustedes oyen algo? Nada ¿Cómo se lo están pasando? Ahora sí Bueno Vamos a ver si esta canción Le suena de algo Vamos a ver si esta canción Vamos a ver si esta canción En elevar mi canción, en avisarme a misión Y si así, ya verás Es mucho más tarde que ayer Te esperaré otra vez Y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tu culpable, lo fui yo Ni no hay nadie, nadie puede rastrearme Mis cantoras llenan en mi corazón De difíciles pedir perdón Ni no hay nadie, nadie puede rastrearme No hay nadie, nadie puede rastrearme Y si solo me ven de aquí No me necesita entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Yo sobreviviré Yo sobreviviré Con este encuentro de robar sin solución Hoy te estoy culpable, yo no fui yo No he comido nada y nadie fue Mis ángel balas suenan en mi corazón El difícil es de mi perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No he comido nada y nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón El difícil es de mi perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Puede cambiarme, puede cambiarme Bueno, vamos con la siguiente Para todos los que ni saben estar en pareja ni saben ser ex Como dijo Cristo Vamos para esos desamores A ver si les gusta Vamos allá Ay, ay, ay Ay, 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 ay Cómo me duele, me duele mi mamá Ay, 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 ay dienas Ay, 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 ay Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado ¿Cómo duele el corazón? ¿Cómo me duele estar vivo? Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 En esta canción tengo que darle las gracias a una persona especial para mí Es que no puedo distinguir de uno o de dos Porque los dos son uno, por lo menos es mi padre Gracias mamá, te quiero, te amo Voy a enseñarme esta canción ¡Vamos allá! 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 Hace calor, hace calor, ya estaba esperando Deja en mi canción y te abrazo esta botella Y le creemos por ella, que hagamos el amor en el cantón Mi corazón, mi corazón, es un niño vacío Pero no es esa situación, también va a ser la mirena Yo no sé por el mundo, yo te entregaré Yo no sé por el mundo, yo te entregaré Yo no sé por el mundo, yo te entregaré Hace calor, hace calor, ya que me da la dieta para estar mucho mejor Sin tu voz, sin risa, sin tu voz, sin sonrisa Por tu mano, te lo interesaré No voy a dejar de pie, no voy a dejar de pie No voy a dejar de pie, no voy a dejar de pie A veces estoy mal, a veces estoy bien Te daré mi corazón para que juegues con él Ah, 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 ah Te irán a sus amigos, que ya es mi novedad Iremos a un hotel, o iremos a cenar Pero no queremos juntos al azar ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Cuántas Carolinas hay aquí? ¡Hola! ¡Carolina! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Bro! ¿Tienes pinta de Carolina? ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Otra! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A ver si le gusta! ¡Vamos todos! ¡Muchas gracias! 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 No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene donde doy Después me metí en mi cama, eso es mucho para mí Esta va a ser mi ruina, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trácame bien, no te rías en mi, no me atrapes la piel Carolina, trácame bien, no al final me desprende comer ¡Vamos a la vuelta! No queda la ciudad de China, la mitad que yo me pueda hacer Siempre parece caro y me aporta un tipo de interés La reina de las medicinas, que no se vende en las palmas y alegras Vinare para las heridas, dulces y para el final El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trata mi bien, no te rías en mí, no me hagas que hacer Carolina, trata mi bien, no al final te tendré que comer El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trata mi bien, no te rías en mí, no me hagas que hacer Carolina, trata mi bien, no al final te tendré que comer Carolina, trata mi bien, no te rías en mí, no me hagas que hacer Carolina, trata mi bien, no al final te tendré que comer Y a ti no te rías en mí, no te rías en mí, no te rías en mí, no te rías en mí Madre mía, madre mía. Mira, aquí hay alguien que nos pueda subir media cuartita. ¿Vienes, mi niña? ¿Alguna? ¿Es que me dice que se puso la botella y ya dio por medio? No, no. Media cuarta para cada uno, ¿quién lo dice? Ah, eso es. Vamos con el siguiente tema. Guantanamera, yo soy un hombre sincero, de donde crece mi palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece mi palma, y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, guamirá, guantanamera, guamirá, guantanamera. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Para el amigo sincero, debe dar su mano blanca. Guantanamera, guamirá, guantanamera. Guantanamera, guamirá, guantanamera. Guantanamera, guamirá, guantanamera. Guantanamera, guamirá, guantanamera. Guantanamera. Guantanamera, guamirá, guantanamera. No me dicen el sentido, ni besos ni me dejaron. Y el camino y el sentido, y los en su siervo adheridos, que buscan el monte Amaro. Guantanamera, Guavira, Guantanamera. Guantanamera, Guavira, Guantanamera. Guantanamera. Guavira, Guantanamera. Guantanamera, Guavira, Guantanamera. ¡Vamos con la última palabra! Guantanamera. Guavira, Guantanamera. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Nos encantaría quedarnos toda la noche, porque a mí me encanta tocar, me encanta la música y sobre todo ponganamera en nuestra casa, vamos. pero con esta canción vamos a cerrar vamos a dar paso a nuestros compañeros nada muchísimas gracias por escucharnos sigan bebiendo sigan comiendo y como dice la canción sigan bailando olé 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 en el estiro traten, capos y a ceneo olé en el emisión en el pinte de atro en el museo olé en el corona con ahoganillos y chulapas, pero a llegar a agosto vaya vaya aquí no hay playa, como? vaya vaya no hay playa, vaya vaya Jodita tiene grito que es la capital de Europa, por el canal de Alíaz, por el canal de Copa aquí va el seguro que es la capital de España, pero a llegar a agosto vaya vaya aquí no hay playa vaya 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 y no oye chicos, en Madrid hay playa y no ay que pena que no y no jodito de ni pedro con carame y con yutarte y a la hora confió a donde sigue en la atención del grupo de llena de manos de ni medio de estas manos, pero a llegar a agosto y el verano pueden tener la tele y las cadenas principales, pueden tenerla con los caminos comerciales pero a llegar a agosto, pero a llegar a agosto vaya vaya aquí no hay playa vaya 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 ¡Escucha aquí no hay playa vaya 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 la última la última aquí no hay playa vaya 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias al ajo pero escúchame esta canción que sí que va a ser la última ellos no se la saben no yo creo que no se la saben a ver a que suena eso se la saben mal o bueno vamos a hacer eso 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 Enclavado, no tardan las penas en un bar, brindando por tu amor. A ti me tiene abandonado, de donde quila pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sándame de este lado. Estoy trabado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en un bar. Enclavado, no tardan las penas en un bar, brindando por tu amor. ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ven y sándame de este lado. Estoy trabado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido amor. Soy ahogado en un bar, desesperado, soy herido, soy ahogado en un bar. Deja de que el amor, quiero ser tu corazón y tu corazón. Ven a rescatarme amor, yo quiero ser tu corazón, yo quiero ser tu corazón. Aquí me tienen en un bar, aquí me tienen en un bar, desesperado, dando de rabia en un bar, brindando por tu amor. Aquí me tienen en un bar, aquí me tienen en un bar, aquí me tienen en un bar, brindando por tu amor. Estoy ahogado en un bar, estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido amor. Estoy ahogado en un bar, estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido amor. Ahogado en un bar, desesperado, 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 desesperado. Pero, por supuesto, no se hagan, desesperado, desesperado. La gente se va a pensar que estamos paseando uno de ellos. ¿Escucha? A ver, la verdad que hoy está siendo una gran noche, la verdad. Melodeo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Están cantando algo por ahí? Ah, bueno, vamos a ver Vamos a ver si se la saben todo entero, de verdad, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y acariciar, pensar de amor, como no lo hice en lugar ¿Qué pasará? Que mi serio habrá, puede ser ni la noche Ya despertar, ya mi vida sabrá Algo que no conoce La, 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 la La, 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 la La, 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 la Caminaré abrazada de amor Dos casadienses y flujo Descubriré que el amor es el amor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acercará ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes venir a conocer? Y al despertar la divina sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré leer y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mar y las venas del mundo Y escucharé los dios y las cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes venir a noche? Y al despertar la divina sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes venir a noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puedes venir a noche? ¡Muchas gracias! Antes de irnos queremos darles las gracias Al excelentísimo Ayuntamiento de Arajo Por invitarnos Y yo personalmente lo hago en todas las actuaciones Porque me parece una cosa súper importante Y es darle las gracias además de A José Carlos, al técnico Samido Muchísimas gracias Quiero darle las gracias a Lara A nuestra directora musical Porque se mete unos curros Por organizarnos a nosotros Que flipa Y parece que no Pero curran Un aplauso para Lara, por favor Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!